¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy ¡Wow! Ese fue un golpe Siempre había pasado por aquí, pero la verdad es que nunca me había puesto a llegar en el lugar Es decir, este es un centro deportivo, ¿no? Para basquetbol y fútbol y esas cosas Y mirá, mirá, mirá ese arbolito, la naturaleza Me estoy dando cuenta de una cosa y esa es que no hago ejercicio, ya tiene rato Supuestamente el año pasado dije que iba a cambiar, que iba a mejorar, que iba a poner a correr Pero no hice nada, no sé, pero bueno, ya estamos terminando de dar la vuelta Ya me cansé el brazo, y ya, uh, vamos a detener el brazo ¡Listo! Descansé ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy Bueno, este video quiero hacerlo un poquillo diferente Bueno, diferente en el sentido del contenido que tenga No diferente del lugar, porque el lugar es el mismo de siempre Aquí está mi cocina, mi refrigerador, cámara, laptop, micrófono Entonces, así, normal, pero diferente en el sentido del contenido Vamos a agarrar esto aquí para darme más movilidad Así me siento, fíjense, aunque no sea muy bien, pero la verdad es que esto me da más movilidad Y se escucha más padre, aunque me siento medio radiolocutor Pero bueno, antes de empezar, la verdad es que le quiero mandar un saludo a todos ustedes suscriptores Que la verdad, muchísimas gracias por estar aquí Todo el 2018, o el 2017, o el 2016, que se hayan suscrito Y los que se hayan suscrito en el 2019, de verdad, también muchísimas gracias Bienvenidos al canal Una persona me había comentado que por qué no hacía videos como vlogs para salir O visitar otros lugares, o ir a, no sé, a otras ciudades, etcétera Y me parece, no, de hecho, sí le respondí Que a mí me gustaría hacer videos para salir Sí, para, de viaje, videos de viaje, mejor dicho Pero que al final de cuentas, pues eso es dinero, ¿no? Y pues como no todos son Luisito Comunica, o Alex Mundo, o todos esos youtubers que hacen vlogs de viaje Pues me resulta un poquillo complicado No obstante, no es algo que no quiera hacer Simple y sencillamente, pues que no hay presupuesto, ¿no? Entonces hay que hacer videos acorde a la medida de los ingresos de cada quien Por eso es que muchos youtubers que es pequeños como yo Pues no hace esa clase de contenidos No porque no quiera, mejor dicho porque, pues, económicamente, pues no le alcanza Por ello hacen videos que en la mayoría de las ocasiones, pues A todos los youtubers pequeños los vas a ver en su casa Ya sea en la sala, ya sea en el comedor, ya sea en la cocina como yo Por ejemplo, las youtubers que son chicas Pues esas siempre están en su habitación Ahí con las luces, todo así, super padre, no, no, no Así que para hacer un poco más interactivo el canal Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas Todas las preguntas y respuestas del canal que quieran saber Para toda la gente que sigue Oye, Julián, ¿cuándo iniciaste en YouTube? ¿Qué te gustaría hacer aparte del YouTube? Etcétera, todas esas cuestiones Adelante, ustedes pueden colocarlo aquí en sus comentarios Pero si gustan pueden poner el hashtag Oye, Julián, quisiera saber Y hacen su pregunta Y tal cosa, así, ¿no? Digo, para darle un poquito de dinamismo El año pasado hice videos diarios Pero la verdad es que es muy cansado eso Es muy cansado Y la verdad es que consume muchísimo tiempo Así que, bueno, hay que modularse, ¿no? A final de cuentas Tú tienes que hacer el contenido con el que te sientas cómodo Si vas a hacer algo que te sientas forzado Pues no Pero, pues bueno, pues así la cosa Así que gente, ya saben Si tienen alguna duda, pregunta o comentario Pueden hacerlo en este video Vamos a empezar este 2019 con más actitud Con más ganas Con todas esas cosas bonitas, ya saben, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, pues La cosa es crecer Y que ustedes también se entretengan Y bueno gente, espero les haya gustado el video Y ya saben, no olviden darle like, compartir, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta la próxima con otro video nuevo Este 2019, yo creo que Yo creo que va a ser un buen año, ¿eh? Siento que Acá siento como que el feeling, ¿no? Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.